Hace unos días fue liberada la versión 9 de Laravel y, bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer siempre cuando se libera una nueva versión es mirar de actualizar nuestros proyectos a esa versión. Y en muchos casos suele ser un dolor de cabeza importante porque nos hace perder muchísimo tiempo. Entonces, cuando empezamos en el mundo de la programación, muchas veces no prestamos la atención que tenemos que prestar a la actualización de dependencias, sobre todo por nuevas características, por seguridad, por bugs, por un montón de temas. Y, bueno, lo vamos dejando. Llega un momento que nos empezamos a preocupar de estos temas y empezamos a hacerlo a mano. Y se nos quitan las ganas de volver a actualizar proyectos porque perdemos muchas veces unas cantidades ingentes de tiempo. Entonces, para solucionar este problema aparece una herramienta que se llama Laravel Shift y nos permite, con un clic, aunque parezca mentira, actualizar nuestros proyectos. No todo es tan mágico porque es verdad que tenemos que nosotros después revisar y llevar a cabo algunas actualizaciones manuales. Pero la parte gruesa del trabajo sí que la va a hacer Laravel Shift por nosotros. Lo primero que tenemos que hacer siempre que queramos actualizar un proyecto Laravel, en este caso de la versión 8 a la versión 9, es venir a la guía de actualización, Upgrade Guide. Bien, entonces una vez estamos aquí, veremos todo lo que tenemos que tener en cuenta. Lo más importante, cambios de alto impacto. Bien, actualizar dependencias, el sistema de archivos se ha migrado de la 1 a la 3 y el Symfony Mailer, que también es importante. Estos tres son los puntos más importantes y en los que podemos tener más problemas. Y luego los cambios que tienen un impacto medio. Pues nos empiezan a comentar una serie de cosas donde podemos ir pulsando a cualquiera de ellos y nos va a llevar directamente a la zona de la documentación. Bien, así que estos serían los de impacto medio no tan graves. Entonces, el tiempo estimado nos diría que son 30 minutos y que si queremos salvar nuestro tiempo, lo que vamos a hacer directamente es utilizar Laravel Shift. Bien, para automatizar las actualizaciones de nuestra aplicación. Y es al final lo mejor. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para trabajar con Laravel 9 es que ahora requerimos de PHP 8.0.2 o superior. Sin eso no vamos a poder ejecutar nuestro proyecto Laravel en la nueva versión. Dicho esto, no vamos a dedicarnos a revisar la guía de actualización porque puede ser un drama y podemos perder muchísimo tiempo. Te invito a que lo hagas para que entiendas todos los cambios que hay, pero nosotros vamos a ir directamente al tema que nos interesa. Hace tiempo, bueno, hace tiempo, hace cuatro meses, cinco meses, se publicó el curso Sistema de Reservas con Laravel Lightwire tipo ClassGap. ClassGap es una plataforma que ofrece, pues eso, que la gente pueda reservar clases de inglés, de programación, de cualquier cosa. Bien, entonces la gente hace las reservas y los profesores van aceptando, cancelando, marcas un día de vacaciones, etc. Y desarrollamos esta plataforma en un curso utilizando Laravel 8. El problema es que ahora queremos actualizar este proyecto y para poder actualizarlo, pues tenemos que ir a revisar todas las dependencias que estábamos utilizando, actualizar código y llevar a cabo una serie de cambios. Como por ejemplo el directorio Lank, que siempre ha vivido en el directorio Resources de Laravel desde la versión 8 anterior, ahora pasa a estar directamente en la raíz de nuestro proyecto. Bien, pues para llevar a cabo todos estos cambios deberíamos perder muchísimo tiempo. Lo que yo he hecho en este caso ha sido venir a Laravel Shift con la cuenta de Cursos de Desarrollo Web y fíjate lo que nos dice. Obviamente tenemos que pagar si queremos actualizar. Esto no es gratis porque nos van a regalar mucho tiempo de nuestra vida. Entonces lo mínimo es apoyar al desarrollador que está trabajando en esta herramienta para que pueda seguir trabajando. Bien, la opción que tenemos aquí es directamente comprar la actualización a Laravel 9. Fíjate que si estás en versiones anteriores vas a tener que hacer todo el paso a paso y tendrías mucho trabajo y mucho dinero que gastar aquí. También es cierto que si lo haces manualmente seguramente te vuelvas loco. Bien, así que queda en tu mano decidir cuál es la mejor opción. Pero la que nos interesa a nosotros sería esta de aquí, Laravel 9. ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos que pulsar en Purchase. Una vez pulsamos aquí en Comprar nos va a decir que tenemos que poner aquí la URL o el repositorio, lo que queramos. En mi caso el repositorio que vamos a utilizar sería este de aquí, Cursos de Desarrollo Web Laravel Booking System. Poniendo aquí ese identificador y diciéndole la rama en la que queremos hacer la actualización, que sería la rama master en este caso, podríamos hacer el Checkout and Run. Esto lo que va a hacer es primero cobrarnos el dinero que nos tengan que cobrar y después hacernos un Pull Request en nuestro repositorio. ¿De qué trata? Bueno, este sería el Pull Request que hemos recibido de Laravel Shift. Y podemos ver que lo que va a hacer, bueno, va a hacer una serie de commits para comprobar una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo la actualización de nuestro proyecto de Laravel 8 al Laravel 9. Entre una de las cosas que lleva a cabo, por ejemplo, es migraciones anónimas. En Laravel 9 las clases de migración ya no son clases con nombre, sino que son clases anónimas. Para que lo entendamos, si venimos al proyecto, este sería el proyecto y si no me equivoco vamos a revisar la rama en la que estamos. Actualmente estamos en master, como puedes ver. Si venimos al directorio database migrations y venimos a la migración de usuarios, fíjate que esto es una clase, class create user stable extend migration. Si nosotros cambiamos y en lugar de estar en master nos movemos a la branch que nos ha creado Laravel Shift, que sería shift-55461, y volvemos a nuestro proyecto, fíjate que ya esto es un return new class extend migration. Es exactamente lo mismo, pero ha hecho los cambios por nosotros. No solo eso, sino que si volvemos otra vez a la rama master y venimos a nuestro archivo composer.json, veremos que aquí tenemos las versiones de PHP, tenemos Laravel Framework 8.54, que es con la que se desarrolló, y todas las dependencias que hemos estado utilizando. Si nosotros hacemos el switch de nuevo a la branch del Laravel Shift, veremos que nuestras dependencias cambian, y aquí tendríamos ahora la versión 9 del Laravel Framework. Todo funcionando, todo bien. ¿Problemas que podemos tener al momento de actualizar un proyecto, aunque lo hagamos con Laravel Shift? El problema más típico y con el que yo me encuentro, por ejemplo, en este proyecto, es la actualización de las dependencias. Si venimos a ver el commit, veremos que nos ha actualizado las dependencias que estábamos utilizando por las que necesitamos ahora. El problema es que, por ejemplo, hay dependencias como esta de aquí, Laravel Lightwire Tables, que es la que utilizamos y la que yo utilizo a día de hoy en mis proyectos cuando trabajo con Data Table y Lightwire, esta dependencia todavía no tiene compatibilidad con Laravel 9. Si venimos a los pull requests de esta dependencia, Laravel Lightwire Tables, veremos que ya hay un pull request que adopta la actualización necesaria para utilizar Laravel 9. El problema que está habiendo es que Illuminate Contracts 8 no se puede utilizar, sino que se tendría que utilizar la nueva versión, ya que si no estaría fallando. Y el problema es que, por ejemplo, el autor de esta dependencia dice que todavía tiene proyectos que requieren de PHP 7.4 y que de momento no puede eliminarlos, no puede eliminarlos todavía. Opciones cuando nos encontremos con estos problemas. Bueno, podemos hacer un fork directamente del repositorio y pasarlo a nuestro repositorio, crear un repositorio comunitario y a partir de ahí llevar a cabo las actualizaciones. Sería una opción. Otra opción, esperar. Hace tan solo tres días que ha aparecido Laravel 9 y es muy posible que todavía hayan dependencias, repositorios, que no estén actualizados. Pero si lo hemos hecho todo bien, hemos revisado la guía de actualización, hemos hecho la actualización con Laravel Shift y hemos venido a nuestro pull request. Vamos, aquí. Y hemos hecho finalmente el merge, que es simplemente unir la rama de Laravel Shift con la rama master, una vez hemos probado que todo está bien y revisado todos los cambios que nos han ofrecido aquí. Bien, así que una vez hemos hecho todo ya estaríamos en Laravel 9 y no tendríamos que hacer absolutamente nada más. Así que nada, espero que te guste, que si no conocías esta herramienta, que te sirva de mucho. Es cierto que hay que pagar por ella, pero bueno, ¿cuántas horas nos pueden ahorrar de trabajo? Yo si tengo que llevar a cabo una actualización de un proyecto, seguramente voy a estar más de una hora, de dos horas y de tres horas para poder actualizarlo si estoy de suerte. Y si lo hacen automáticamente por mí, voy a tener mucho tiempo libre y como siempre el tiempo es igual a dinero. Así que nada, me despido, espero que te haya gustado este vídeo, que te sirva de mucha ayuda y recuerda visitarme en la plataforma. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.